Ángulo 7. Periodismo para construir en común. ¿Cómo ves el servicio de basura por tu casa? El servicio es bueno, solo que tardan mucho en pasar los camiones de basura. Ya en mi colonia toca los lunes, viernes y viernes, pero pasan después de las 10 de la noche. Entonces hay días en que llegan los pepenadores y que abren las bolsas y sacan las cosas. Y hubo, de hecho hubo una ocasión, que por sacar los papeles que dejan afuera y la basura, los vecinos tuvimos problemas. Entonces ese sería un problema con los señores que se dedican al reciclado. Y pues en el horario creo que es muy tarde. Los camiones de basa llegan después de las 10. Hubo una ocasión que hasta la media de la noche. Y eso pues afecta ahí todo lo que es la basura en la calle. ¿Cuántas veces pasan la semana? Tres veces. Pero siempre es en la noche. Y en este sentido, ¿qué sería como la petición del ayuntamiento? ¿Que pase más temprano y haya más camiones y más veces de la semana? Que pase más temprano y pues también los camiones que haya más servicio. Y también mejor que capaciten a los trabajadores porque luego pasan y todos tocan a las fuerzas para pedir cooperación. Y eso pues consideras que no está bien, ¿no? Pues no, porque ya se tiene un pago anual o mensual. Entonces creo que ya si tú quieres darle una propina pues está bien, pero si no, no... O sea, que tú que salga de ti, ¿no? Que te pidan, ¿no? Y hay algunos materiales que a veces no se los llevan. Bolsas y luego las vejas. Y no tienes las vejas. Tienes que volver a meterlas y no te molestas. Y la verdad es que sí, bueno, yo siento que estar bien para nosotros es tres veces a la semana. Yo siento que estar bien en el servicio. El problema es que la gente somos muy cochila. O sea, la gente es el problema. La recolección de la sfera yo creo que pues esté bien, al menos en mi zona, no sé, en otras zonas. Pero al menos en mi zona yo creo que sí es bueno. Pero sí veo que hay gente que... Es cochila. Es cochila. Hay que dedicarse a los ciudadanos. Y aprender a que basura orgánica, vidrio, cajón... Es lo que debemos de aprender nosotros como ciudadanos. Si no, de verdad es que tengamos una super empresa o una empresa horrible de basura. Si los mal educados... Es lo que yo creo. Entonces, digamos, ¿qué calificación le pondría? Del 1 al 10. ¿Al que ahorita está? Sí, le pondría a ellos 9. 9. Los muchachos que recolectan la basura son muy amables. Bien, o sea, hacen su trabajo bien. A ustedes no le piden así como, saca parchesco, ¿no? Usa un 5, ¿no? ¿Lo han dicho? No, no. Bueno, lo que pasa es que como pasan de noche... Ah, o sea, ¿usted no los ve? No los veo. Sí, porque luego hay veces que pasan... Digo, a mí me ha tocado aquí en el centro. ¿Qué onda? Pues un 5, ¿no? Y yo, ah, es que no tengo. Salí con la pura basura, ¿no? Pero le voy a decir que esos que piden no son los de la basura. Porque hubo un tiempo que por la casa de usted también les dio por pasar y... Que nos iban a poner un contenedor y que no sé qué... Eran puras gente que nomás andaba viendo donde sacaban la... Pero en realidad los muchachos estos que trabajan... Bueno, al menos el camión que recolecta por nuestra zona... Perdón, ellos no. San Miguel, San Miguel, la educación de San Miguel... Está donde está la Aguasanta, que es más... Ah, ya, ajá. Y pasa todos los días la basura. Todos los días, en la noche. ¿Y qué tal es el servicio? ¿Usted cómo lo califica? Pues está bien, porque pasa a recorrer todos los... Sí. Como hay contenedores, de 10 a 10. Ajá, ¿del 1 al 10 cuánto le pone? De 1 al 10 pone el 8. 8. Y como, no sé... ¿Qué empresa es? ¿La de SUPSA o la de PASA? Es la de... La de... Los verdes son la SUPSA. Pues... Sí, SUPSA... No, PASA. La SUPSA es... Ah, no, sí, sí, PASA. PASA, porque la SUPSA es SUPSA. Sí. Oiga, pero independientemente de esto, no sé... ¿Qué esperaría con las nuevas concesiones? Que haya más camiones, que pasen más tiempo... Pues... No, la verdad es que sí... O que se mantenga, por lo menos, ¿no? Que se mantenga, sí, no, sí. No, ya tenemos mejoría, que se mantenga, sí. Sí, porque, pues digo, allá donde yo vivo, están del diario. ¿Los domingos también? ¿Los domingos también? Todos los días. Oiga, ¿y esto no le ha llegado que le digan los trabajadores? Oiga, pues saca un 5, ¿no? Para el chesco o así. ¿No le ha tocado? No. No, 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 no. Bueno, yo no he tocado con los días. Claro. Como digo, llegan en la noche, llegan a la noche y los ponen los entrenadores. Sí, claro, porque, o sea, digamos, no los ven, o sea, nada más va a dejar, echa la basura o la ponen en el montoncito y ahí llegan los trabajadores y se la llevan, ¿no? Hay contenedores ahí en la noche, ¿no? Ahí ya no más pasan en el contenedor también, ¿no? Ajá, ajá. Se van, oiga, pues en la noche. Claro. Oiga, ¿y cómo... Ángulo 7. Periodismo para construir en común.